Televisa presenta Gracias por ver el video Desprenderé de tu corazón No es tan simple desafiarte amor Y tenerte a dar algún motivo Ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía Te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire No te basta con la mortificación que le diste a tu madre ahora que te fuiste a meter en ese liro en la frontera y todo por manipularla para que haga lo que tú quieres Eres un egoísta ¿De quién lo dice? Por favor, hijo, por favor Eliseo es tu... Es tu patrón, no le puedes hablar así Pues era el sereno Pero a mí ya me tiene hasta la coronilla a ver que nada más te he usado de su mujer para divertirse Porque no te quiere tomar en serio Porque nada más ha pensado en él Fíjate en lo que dice No, fíjese usted No le aunque que sea el mero mero Y que esté alisado de un brazo Si no deja a mi mamá en paz Voy a hacer que la deje No me digas ¿Y cómo piensas hacerle? ¿Se te olvida que mi hijo te ayudó a sacarte de la cárcel? ¿Es así como expresas tu agradecimiento? Es más agradecido un perro que tú Eso somos para usted, ¿verdad? Unos perros que le lamen la mano Pero eso ya se acabó conmigo Así es que o deja a mi mamá en paz No, yo me la voy ¡Por favor, Lisandro! ¡Hijo, no! ¡No, no! Eliseo es tu padre A ver, Nicolás El padrecito Augusto llegó preguntando por su señor papá Y como le dije que no estaba pues me dijo que quiere hablar con usted Hazme pasar, Carmela Sí, joven Padre, pase, por favor Gracias Espero no interrumpir tu trabajo, Nicolás Para nada, padre Es más, me da mucho gusto que haya venido porque hay muchas preguntas que quiero hacerles sobre Aymar y mi hermano David Por favor, no llores Si estás aquí es por mi culpa y eso no me lo perdono Tengo que sacarte de aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo sabía Sabía que ese era tu juego, Paloma ¿Cómo te atreves a inventar algo así? No estoy inventando nada, Eliseo Lisandro es tu hijo ¡Es tu hijo! ¡Basta de falsedades! ¡Dejela, patrón! ¡No le grite! Mi mamá no es una mentirosa y no se merece que usted le hable así ¿Por qué, Paloma? ¿Por qué? Si es verdad lo que me has dicho ¿Por qué lo haces hasta ahora? Por eso traté de recordarte cómo empezó lo nuestro, Eliseo para que no te olvidaras que tú me pediste que no hubiera nada que te atara a mí mientras estuviéramos juntos Cuando me embaracé sabía que ibas a pensar que lo hice para comprometerte conmigo y preferí quedarme callada que perderte Tanto lo has querido, ma Con toda mi alma, hijo Tanto que decidí sacarte adelante sola Trabajar muy duro para que a ti nada te faltara Y sé que te negué todas las comodidades que se merece el hijo de un hombre rico Pero lo hice por no perder el amor de Eliseo Bravo Por favor, hijo, perdóname Perdóname ¡Sorpresa, amigo! ¿Qué? ¿Creíste que el escándalo que hiciste con estas botellas? No sé escuchar hasta el despacho de mi patrón ¿Y qué esperabas, imbécil? ¿Que no intentara escaparme? ¿Y cómo sabe escapar? ¡Si tiene la pata chueca! ¡No, no, no! ¡No le pegues! ¡Déjalo, hombre, sol! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjalo, hombre, chueca! ¡Déjalo, imbécil! ¡Cállate, imbécil! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Mira, vamos a dejar de hacer estupideces, ¿no? No intentes hacer nada Te voy a tener bien vigilado ¡No! Y nos quedamos todos quietecitos, ¿no? Tranquilos Me va a perdonar, patrón Pero usted sabe que si alguien ha sido derecha con usted Esa es mi madre No me va a decir ahora que duda su palabra, ¿o sí? ¿Qué más dirás tú porque no lo hiciera, verdad? Pero esto no es algo que uno acepte así de fácil como se acepta el nombre en la pila del bautismo Esto es mucho más serio Lo entiendo, Eliseo Entiendo que tengas tus dudas Sí Aunque tú sabes que nunca te he fallado La gente cambia, Paloma No quisiera tener que llevarme la desagradable sorpresa que después de tantos años ahora tenga que desconfiar de ti Pero este asunto se arregla fácil Vamos a hacerle unas pruebas de ADN al muchacho para saber si realmente es mi hijo Y ya después hablamos Eliseo, por favor Déjalo, mamá Déjalo que se vaya Ya volverá Ya volverá Hijo Señorita Aymar Señorita, tiene una llamada Ay, gracias, Carmela Diga Raúl, qué gusto escucharte ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que Nakuk se escapó? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Y la policía no ha dado con él Lo único que saben es que tiene suficiente dinero como para salir del país Y como para venir hasta acá para vengarse Nakuk nunca se queda sin hacer nada y seguramente quiere venir a vengarse de Nicolás porque lo capturó Por eso quise ponerte al tanto, Aymar para que estén muy alertas Las autoridades aún no han autorizado la búsqueda fuera de la isla pero más vale ir un paso adelante ¿No crees? Sí Muchísimas gracias por avisarnos Créeme que vamos a estar preparados Nakuk es un hombre de cuidado y de él se puede esperar lo peor Gracias, Raúl Carmela y el capitán Creo que andaba por los jardines, señorita Gracias Cuando fui a las ruinas a buscar a David lo encontré reponiéndose de una herida en la pierna como me lo había dicho esa muchacha, Aymar Entonces, ella lo curó y lo cuidaba Mira, lo que Eliseo intentaba hacer con tu hermano es una barbaridad David se lo buscó, padre Vino armado con esos hombres para tomar por asalto la sierra Él asegura que esa no era su intención Ahora dime ¿Dónde está David? ¿Tu padre lo encontró? No Mi viejo no sabe nada de él Padre No sabe lo que es Tú me está doliendo Te entiendo Yo sé que quieres mucho a tu hermano No En este momento no quiero saber nada de él Lo vi besándose con Aymar Entonces Raúl acaba de llamarte para ponerte sobre aviso Así es, capitán Y gracias a Dios que Nakuk no le hizo nada peor que robarle su dinero ¿Y cómo está él? Pues yo lo oí bien A pesar de que lo golpeó y lo asaltó su única preocupación era ponerme sobre aviso Ya ve que siempre se preocupa por mí Ay, virgencita por favor que no vaya a regresar Nakuk Tenemos que proteger a Nicolás Le voy a avisar Gracias Karina Voy a verte, mi amor Y si Nicolás regresó voy a decirle que nos amamos ¡Taxi! Apurece, doña Cleota y que nos ganan el taxi ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Celina? Leonardo Así que David trató de escaparse Sí, sí, patrón ¿Qué pasó? No se apuré Yo llegué a tiempo y ese imbécil sigue bien amarradito junto a esa loca No va a ser fácil controlarlo Tendré que pedir ayuda al doctor Ortiz Seguramente él puede darnos algo que ponga a dormir a ese paro Ese infeliz me debe mucho dinero y con este favor puede empezar a pagarme No pude equivocarme, padre Yo los vi besándose Usted y yo conocemos a David ¿Cree que él iba a resistirse ante una muchacha tan bonita como Aymar? ¿A quién, padre? ¿Quién me puede asegurar que no pasó nada entre ellos? Nadie Y mucho menos el padre que solamente sabe lo que yo le conté Pero a diferencia de ti el padre no duda de mí Bueno yo creo que esto lo tienen que aclarar entre ustedes No, padre él y yo no tenemos nada de qué hablar Si no quiere creer en mí haya él que se quede con sus dudas Lo acompaño a la puerta Gracias Te vine a decir que quiero que estés alerta Nacu el tiburonero asesino que metiste a la cárcel se escapó Y sea lo que sea no quiero que te vaya a dar un susto Se prospecha que el prófugo Nacu huyó de la isla para refugiarse en algún país vecino Las autoridades siguen esa línea de investigación puesto que no hay evidencias de su presencia en territorio nacional Muy bien Nacu Muy bien Valió la pena estar encerrado en este cuartucho mientras la ley te busca en otros lugares Se me hace que ya llegó la hora de salir de aquí Nacu Ya llegó la hora de salir de aquí Nacu Este dinero me pino como anillo el teto Así que Cuco está en la cárcel Es bien merecido que se lo tiene Este chamaco sale igualito al padre No cabe duda que de tal palo tal astilla Es que Cuco no hizo nada malo de veritas Pero las autoridades están pidiendo una fianza bien choncha para poderlo sacar de la cárcel Pues nosotras no tenemos tanto dinero ¿Y yo qué puedo hacer? Ayúdanos a sacarlo Si Sirenita y David no están en las ruinas entonces ¿dónde más pueden estar? ¿Alguien más sabía que él estaba allí? Solamente la estirada de Karina Pero no creo que los haya podido esconder en la hacienda seguramente se los llevó a otro lado Trata de averiguar yo hago lo mismo y no dejes de avisarme si sabes algo Sí, padre Cuídate mucho Que Dios te bendiga Gracias Señorita qué bueno que la veo Es que don Eliseo llegó que echaba chispas Dijo que sirviéramos la comida y que les avisara a todo mundo Ya nada más me faltaba usted y el capitán Está bien Gracias, Carmela Con permiso Yo creo que tu amigo tiene más apuro por irse que intenciones de ayudar a Cuco Bueno, la verdad es que sí tengo un poco de prisa por llegar al paraíso No te pongas triste, Selena Ya buscaremos otra forma de conseguir el dinero para la fianza de Cuco Siempre hay que tener fe en los milagros ¿No fue por la fe que tuviste que lograste que este joven volviera a caminar? ¿Dejaste a tu tía enferma para dedicarte a él? No te preocupes, Leonardo de todas maneras gracias Vamos a buscar otro taxi No, no, no espérense Vamos Las voy a ayudar a sacar a Cuco Si nos apuramos a lo mejor todavía me da tiempo de ir al paraíso Vamos Buenas tardes Si no te No, gracias No voy a comer Solamente vengo a disculparme con usted porque no voy a comer con ustedes Es una pena Pero antes de irte no me vas a despreciar un brindis, ¿verdad? ¿Un brindis? ¿Y por qué vamos a brindar? Porque al fin Nicolás y yo nos pusimos de acuerdo Nuestra boda será dentro de un mes Al fin nos vamos a casar Al fin nos vamos a casar Buenas tardes Sí, Lota No, gracias No voy a comer Solamente vengo a disculparme con usted porque no voy a comer con ustedes Es una pena Es una pena Pero antes de irte no me vas a despreciar un brindis, ¿verdad? ¿Un brindis? ¿Y por qué vamos a brindar? Porque al fin Nicolás y yo nos pusimos de acuerdo Nuestra boda será dentro de un mes Al fin nos vamos a casar Felicidades Hasta que pasa algo bueno hoy ¿Y tú no vas a felicitarlos, Aymar? Aymar no le importa si nos casamos o no, Karina Yo creo que ella tiene otras cosas en qué pensar Te equivocas Les deseo que sean muy felices Solamente espero que nada empañe su felicidad ¿Y según tú qué podría empañar la felicidad de una pareja que se quiere tanto? No sé Tal vez la llegada de Leonardo ¿Por qué dices eso? ¿Para qué me preguntas a mí si no crees nada de lo que te digo? Mejor pregúntale a tu prometida Con permiso Karina ¿Qué quiso decir Aymar? Está bien Acepto sus disculpas por haberme dejado plantada Después de todo fue muy noble de su parte ayudar a ese joven que estaba herido Pero dígame ¿Cómo piensa remediar esa falta? Bueno, la verdad no sabría qué hacer para reparar esa descortesía de mi parte Seguramente usted ha estado muy enojada Pues sí, muy enojada Tanto que hasta se me hinchó el hígado de coraje Pero hay dos formas de compensar lo que hizo Puede donarme su hígado que no está tan dañado como el mío Pero me imagino que no quiere que lo abran en dos para darme tan preciado órgano No, claro que no Entonces nada más queda una solución que me invite a cenar mañana por la noche Bueno Si solo con eso puede perdonarme pasaría a buscarla mañana para llevarla a divertirse Mañana Ya te dije No sé por qué Aymar dijo eso Nicolás por favor Es normal que Aymar se sienta herida por tu compromiso Trata de comprenderla Pero mejor vamos a comer que ya hace hambre Carmela Sí, señor Sirva ya, por favor Ya Sí, señor Esa boda tiene que ser muy especial No se casa un hijo todos los días Yo pienso como usted don Eliseo La fiesta debe ser en grande Yo prefiero no hablar de eso en este momento Buenas tardes Ah, buenas tardes Pensé que Aymar estaba aquí No, capitán Salió porque no tenía apetito Pero siéntate, capitán Estamos brindando por la próxima boda de Nicolás y Karina Ahora entiendo por qué Aymar no tenía hambre Habla con ella, capitán Tal vez puedas ayudarla a que acepte que su relación con Nicolás ya se acabó Aymar no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer Con permiso Parece que al capitán tampoco le dio gusto saber de nuestra boda Hay otras cosas que me preocupan como para ponerme a hablar de la boda ¿Qué cosas? Papá Acabo de enterarme que Nakuk se escapó de la cárcel ¿Por qué lo amó tanto si debería de odiarlo? ¿Se va a casar con otra mujer que además de todo lo engaña? Mamita no sabes cuánta falta me haces Si él te ama tanto ¿No crees que también está sufriendo? Me ama con todo su corazón y yo nunca voy a dudar de sus sentimientos No sufras por mí mi amor Yo estoy bien Quiero que seas fuerte como siempre lo ha sido Aymar Sé feliz mi niña y lucha por tu amor No te dejes vencer Pero tengo que ser fuerte y tengo que hacer muchas cosas y tengo que ser muy fuerte mamá muy fuerte ¿Para de dónde está David? ¿Por qué no vino con usted? María Teresa David no estaba en el lugar donde quedamos de vernos Está desaparecido y herido ¿Eh? ¿Quién le hizo eso a mi hijo? Eliseo y David han tenido muchas peleas y discusiones Al grado que Eliseo pensó que David quería tomar por asalto la hacienda y sus hombres le dispararon en una pierna Eliseo es un ganaya ¿Cómo se atreve a hacerle eso a su propio hijo? Hay una persona que puede ayudarnos a encontrar a David Su nombre es Aymar Esa muchacha es un ángel y ha cuidado a David Vamos a esperar noticias de ella Y mientras tanto solo podemos rezar por tu hijo Aymar ¿Dónde te habías metido? Iba a ir a buscarte a las ruinas Ahí no hay nadie Capitán Y ya hablé con el padre Augusto y me dijo que él no fue por David y que no ha visto a Sirenita Están desaparecidos ¿No sería la señorita Karina? Pues lo mismo he estado pensando Seguramente mandó a alguien por ellos Claro como ya le puso fecha a la boda pues le urge desaparecer a David ¿No? Tenemos que hacer que diga la verdad Ay no capitán eso es imposible ¿Sabe qué? Yo creo que Leonardo ayudó a esa mujer pero Leonardo tiene que saber que su prometida se va a casar con Nicolás y que además está engañando a los tres hermanos ¿Estás segura? Claro que sí y esto no puede seguir así Leonardo está en la ciudad así que ahorita mismo vamos a ir a buscarlo y le vamos a decir toda la verdad Ahí te hablan Ya sabía que ibas a venir a verme Mira quién me acompañó Leonardo Gracias por venir a ayudarme La verdad es que esto lo hago por Selena Ella me ayudó mucho cuando estaba en la silla de ruedas pero tú Cuco no estás muy bien parado con mi familia después de solapar a David en todas las tonterías que hace Tú no entenderías a tu hermano Eso no es asunto tuyo David sabe que tanto Nicolás como yo lo queremos pero no podemos permitir que se ponga contra mi papá Al fin ya se fijó la fianza pero hay que firmar varios papeles y pagar en la oficina Además el que firma también se hace responsable del acusado Pues no me queda de otra verdad más que ir a firmar como el responsable Pero más te vale Cuco no volverte a meter en una bronca con mi familia Ya lo oíste Cuco se acabaron tus parrandas con el joven David A partir de ahora que él entre y salga de sus problemas solo Me gusta nada que se asesinan de suelto Debemos tomar más precauciones Voy a mandar a poner más vigilancia en la hacienda Con ese tipo nunca se sabe papá Pero a mí me preocupa mucho más la seguridad de Aymar No creo que busque venganza con ella sino contigo porque lo enviaste a prisión Era lo que se merecía Pero ahora hay un tema que hemos venido postergando papá Quiero que hablemos de Lisandro Ya me lo esperaba Hablé con Paloma y me salió con el cuento de que Lisandro es mi hijo Y me imagino que eso fue lo que te dijo a ti ¿O no? Sí Pero ahora quiero que tú me digas la verdad papá ¿Lisandro es tu hijo o no? Eso no lo puedo afirmar yo Paloma tuvo otros amoríos Incluso yo no creci que si merecía el nombre del padre de su hijo yo le ayudaba a que le cumpliera pero se negó Dijo que ella sola sacaría adelante a ese muchacho ¿Pero cabe la posibilidad de que tú seas el padre? Ya te dije que no lo sé Pero eso lo dirá una prueba de ADN que lo más seguro es que resulte negativa La Lama siempre me dijo que había quedado embarazada de otro No entiendo por qué ahora me sale con esto Bueno, me parece muy buena la idea de la prueba del ADN pero ¿has pensado qué vas a hacer si resulta que Lisandro es hijo tuyo? ¿Lo vas a reconocer? Ya veremos No, no, no nada de que ya veremos papá Tienes que reconocerlo Si Lisandro resulta ser tu hijo tienes que responderle Ni tú ni nadie sabe cuál fue el acuerdo que hice con Paloma Pues es que no me vengas a decir lo que tengo que hacer Pero pues ni modo Cuco y David la regaron metiéndose a la mala en la hacienda Ay hermano Ni siquiera estás enterado de cómo fueron las cosas Cuco me contó que uno de los sirvientes un tal aquilino le dijo a David que iba a haber bronca con los trabajadores en el paraíso y ellos llegaron con varios hombres para ayudar a don Eliseo ¿Ya ves viejo? Y ahí fue donde ese hijo de su tal por cual de aquilino le disparó al joven David Oye, oye ¿Qué pasó con don Eliseo? Que tu mamá sigue encerrada en el despacho Mi mamá discutió con él y yo la defendí Estuve a punto de partir la cara pero mi mamá me detuvo Me dijo que ese hombre es mi padre Ay, Jesús de Veracruz Yo sabía que esto se iba a descubrir tarde o temprano ¿Qué? ¿Tú ya lo sabías? Sí Paloma hace mucho que me lo confió Ay, si supieras la de vez es que estuvo a punto de decírtelo Ay, pobre Paloma Ya me imagino cómo debes de estar Pues no debió callárselo Yo tenía derecho a saber la verdad Ay, pues sí Pero ese era un secreto de ella Si no te lo quiso decir antes seguramente sus razones tendrá ¿Y cuáles eran? ¿Eh? Nomás lograr que la gente hablara mal de ella que se burlaran de mí cuando yo tengo derecho a gozar de todo lo que tiene el patrón a compartir con sus hijos las comodidades y lujos que siempre me han faltado Te desconozco, Lisandro Yo no pensé que te interesara tanto el dinero de los bravos No, no es eso Lo que pasa es que me da harto coraje que ese señor siempre me ha visto como un peón que no vale nada cuando la verdad es que soy su hijo Todavía se da el lujo de despreciarme Pero ahora que sé la verdad te aseguro que las cosas van a cambiar mucho Cirilo Aquilino Dígame, don Lucio ¿Cómo está eso de que le disparaste al hijo del patrón? Esa no fue la orden que dio don Eliseo ¿De dónde saca eso, amigo? No te hagas Cuco fue testigo del balazo que le diste al joven David y se lo contó a mi hermana Micaela Ella me lo dijo Ah, ya salió el peine Y no me diga que pasó a creer esas mentiras de Cuco Ese muchacho no solo es un malviviente que acompaña sus parrandas al hijo del patrón Orelló también es un prófugo de la justicia capaz de decir cualquier cosa para salvarse Bueno, puede ser que a lo mejor hubo un malentendido y el joven David no vino a tomar la hacienda A nada, ¿qué? Yo mismo lo oí cuando le dio esa orden a sus hombres Luego se me peló antes de que lo agarrara Y mejor ya no le ande buscando don Lucio A don Eliseo no le va a caer nada en gracia que usted se ponga de parte de esos magos Yo no me estoy poniendo de parte de nadie Solo estoy buscando la verdad Y por ahora Más te vale que lo que dices sea cierto Lucio Sí, sí, capitán Aymar y yo queremos pedirle un favor Sí, lo que usted diga que para eso estamos ¿Nos puede llevar a la ciudad? Pero claro, ¿cómo no? Faltaba más Ahorita voy por la troca y paso por ustedes a la casa No, vamos a alistarnos y nos vemos aquí en diez minutos De acuerdo Claro que sí Aymar ¿Dónde estabas? Déjame pasar El capitán me está esperando para ir a la ciudad Seguramente vas a buscar a David, ¿no? ¿Eso crees? Sí, sí, Aymar Eso creo Pues entonces sí lo voy a buscar ¿Y qué? Pues entonces vamos juntos No, yo no voy contigo a ningún lado Me canso que vamos Oye, suéltame ¿Qué te pasa, Nicolás? Suéltame Suéltame Ay, ya casi es un hecho En un mes seré la dueña de la Hacienda del Paraíso ¿Pero qué crees que haces, animal? ¿Cómo te atreves a entrar así en mi habitación? Pues son las prisas, señito Pero nadie me vio Entré a la casa por la puerta de servicio ¿Qué diablos haces aquí, aquí, si no? O sea, vine a decirle que el capitán y la señorita Aymar eran muy sospechosos Le pidieron a Lucio que los esperara en los establos para llevarlos a la ciudad ¿Sabe? Yo creo que van a la casa de apuestas a buscar al joven David ¡Suéltame! ¿Qué pasa, Aymar? Que Nicolás se nos quiere pegar como chicle para todos lados, capitán pero ¿sabe una cosa? Si él va nosotros nos quedamos Te equivocas, Aymar Ahora vamos Si tú sabes dónde está David yo también quiero saberlo Tengo muchas cuentas pendientes con mi hermano Un momento, Nicolás Sí es cierto que vamos a buscar a David pero no sabemos dónde está Claro Ya no soportas ni un minuto más sin saber de él, ¿verdad? Debe ser horrible desear estar a su lado y saber que a lo mejor se largó porque ya consiguió lo que quería A mí no me ofendes Mire tus palabras, Nicolás No te olvides que Aymar es una mujer decente ¡Maldita sea! No pudo permitir que esa metiche vaya a la ciudad Entonces no me equivoqué El joven David está allí, ¿verdad? Sí, pero no te alarmes A David lo tengo bien controlado y no se va a cobrar el disparo que le hiciste Pues menos mal Ahora que no me gusta nada que Lisleña vaya para allá Tal vez ella no va a buscar a David sino a Leonardo Y si es así tengo que detenerla ¿Cómo me cuadra la patrona? Buenas tardes señorita Rosenberg Buenas tardes licenciado ¿Busca a Nicolás? No señorita Vengo a hablar con usted Le quito un minuto Sí, sí, claro Adelante Gracias Siéntese por Gracias No le haga caso capitán Ahora lo que diga o deje de decir a mí se me resbala Sí, claro Si a ti lo único que te importa es lo que diga tú David solo él ocupa tu mente Ya basta Nicolás Vamos a buscar a David Vamos a buscar a David No saben lo mucho que me angustia no saber dónde está mi hermano Pues debería de preocuparte Pero ¿sabe qué capitán? Si quiere venir con nosotros a buscar a Leonardo que venga ¿Leonardo? ¿Qué tiene que ver Leonardo en esto? Ya verás Nicolás Ya verás ¿Vienes? Vamos Pero voy a manejar yo No Solamente Lucio sabe dónde está hospedado Pues le preguntamos No pasa nada Vamos No No tenía idea de que usted hubiera viajado al Medio Oriente para localizar al orfebre que diseñó mi medalla Claro Ahora entiendo cuál es la sorpresa de la que habló don Eliseo Y le traigo muy buenas noticias El orfebre reconoció la medalla como legítima Bueno Para mí no es una sorpresa Pero me da mucho gusto saber que eso es más que suficiente para cerrar el caso Estoy ansiosa por recuperar el patrimonio de mi familia Comprendo Y efectivamente estamos muy cerca de contar con las pruebas suficientes para darle carpetazo a este asunto Bueno ¿Y qué más hace falta? El licenciado Nicolás debe presentar los resultados de esas pruebas en un juzgado civil y faltaría algo más Me interesa hablar con su madrina ¿Sería posible que la llamara? Bueno no creo que haya necesidad de eso pero si así lo desea no hay ningún problema Licenciado Barraza ¿Podría saber para qué asunto la necesitar? Nada de importancia solo le quiero hacer un comentario En un momento viene Gracias Bueno ¿Ya vas a decir que te traes con Leonardo? Ya verás Ya verás Creemos que Leonardo sabe dónde está David pero es una sospecha no estamos seguros Además tu hermano te tiene una sorpresita ¿Una sorpresita? ¿Una sorpresita más? Todavía no me repongo de la que me diste enamorándote de David Estás muy equivocado muchacho Aymar no es lo que tú dices ¿Y qué va a decir usted el capitán? Usted le solapa todo a esta niña Oye y con el capitán no te metas ¿eh? Y no le haga caso capitán hágale cuenta que venimos con un fantasma Un fantasma Pues este fantasma tiene prisa en llegar Oye Ángela ¿Quieres? Que no se nada es un fantasma ¿no? Bueno ¿Pero qué quiere ese agente conmigo? No tengo ni la menor idea pero me dijo que era algo sin importancia preguntas de rutina Sí, sí ya me dijiste que eso dijo pero me preocupa que quiere interrogarme Yo apenas conocí a Nival Rosenberg ¿Qué voy a decir si me pregunta de él? Bueno pues se supone que tú vivías en Medio Oriente y que estuviste conmigo en Europa ¿no? Así que no creo que quiera preguntarte nada de la familia Ay hija no sé Ay vamos Luisa No digas que vas a ponerte nerviosa A lo mejor solo necesita que seas testigo ahora que están por adjudicarme la propiedad Bueno sí esperamos que sea eso Vamos Vamos Sirenita ¿Recuerdas a tus padres? Yo soy hija del papamar del viento y de la lluvia también Ya veo que es inútil No te acuerdas de nada ¿Sí? Me acuerdo de una cosa ¿De qué? De una caja que encontré ¿En las ruinas? Sí Y en esa caja hay muchos papeles de la mujer con ojos de serpiente ¿De Karina Rosenberg? Por favor no digas ese nombre Bueno y ¿De qué son esos papeles? Pues decían título de propiedad No pero yo no quiero que me cojeras por favor hombre soy yo no quiero irme Así que son los títulos de propiedad de la mansión Rosenberg Atrévete a decirme de frente que te marchas No pero yo no quiero irme No pero yo no quiero irme